¡Bienvenidos a todos! Aquí estamos en el desafío de Staff. Como saben, hoy vamos a conocer el nombre del segundo nominado de la semana. Hay que dejarlo todo. Quiero volver a huésped, quiero poner la bata de vuelta. No quiero seguir trapeando y cocinarlo. El primero es Rodrigo. Por primera vez no va a participar y va a mirar a un costado. Este desafío tiene un perdedor, que es el segundo nominado, y un ganador que va a dejar el equipo de Staff para pasar al equipo de Uribe. Lo principal es no estar entre el peor, porque si no, al laberinto. Sabrina, es la primera vez que te vas a enfrentar al desafío de Staff. ¿Estás preparada para esa posibilidad de ser una de las nominadas? Feliz de ver el barro, cosa que amo. Por otra parte, si ganas y volvés a ser huésped, te vas a reencontrar con muchos. Con mi marido, principalmente, ¿no? Sería genial que no me pida café todo el tiempo. Y me gustaría volver a huésped, pero solo para que me deje pedir cosas, porque me tiene harta pidiéndome cosas. ¿Tenés ganas de estar con ese grupo o ya te aclimataste acá al staff? No, me siento cómoda, pero obviamente es mucho más cómodo tema baño, espacio, estar allá. Tiempo libre. Pato, en el plano competitivo, hoy, ¿cómo te ves con tus compañeros? ¿Cuántas posibilidades tenés de superar este desafío? Yo siempre paso todo en la carrera con uno mismo, la autosuperación, y yo vengo como muy confiado. Siento que cada juego le encuentro más confianza, juego mejor y tengo ganas de que eso se transmita. Por primera vez llego a un juego casi sin lesiones, estoy recuperado, tengo toda la confianza. Silvi, ¿cómo encaras este desafío físico? Solo darlo lo que tengo, darlo todo. Rodri, vos sos el primer nominado. Miralos acá a tus compañeros y decime quién te gustaría que sea el que pierda esta competencia. Ay, Manol. Qué como vivo. Olvidate, no tiene chance. Quiero mi bata de vuelta. El desafío de hoy es de resistencia. Ustedes deberán sostener el peso de su propio cuerpo. Lo harán aferrándose a una soga. Habrá tres etapas. Cada etapa tiene un grado de inclinación más exigente. El que logre soportar más tiempo el peso de su cuerpo será el ganador y se transformará en huésped. El que caiga primero será el perdedor y segundo nominado de la semana. ¿Está claro, chicos? ¡Sí! ¡Sí! Hay que quedarse colgado de la soga. ¡Sí! No lo veo muy fácil, que digamos. ¿Están preparados para empezar, Staff? ¡Sí! ¡Sí! Pónganse en posición, por favor. El desafío de Staff comienza ya. Hay que agarrarse del nudo, que quede bien agarrado. Es ancha la soga. Desde afuera parece más fácil de lo que es, ¿eh? Está todo perfecto. Todos en posición correcta. La mano en el primer nudo. Bien. Importantísimo el poder de la mente en este momento. Poner la mente en blanco. La fuerza se concentra solamente en las manos. Van a estar en esta posición cinco minutos. Me concentro, cierro los ojos y utilizo una técnica de respiración y ahí meditando, aguantando esos minutos. Concentración y resistencia son los valores de esta prueba, Staff. Primer minuto de la prueba. Están como en trance. Sí, es un tema más de concentración, me parece que es eso. Me va a quedar la cara con un palito de la salud. Entonces trataba de ponerla acá así para que no me diga eso. A medida que se va avanzando de nudo, el peso, el propio peso, es todavía más intenso. Y eso sumado al cansancio del tiempo de la prueba. Chino, cortala porque me pone muy nervioso. Por favor, callate. Se cumplen dos minutos de prueba. Y malas rodillas. Empiezo en una playa caribeña, tomando un trago, tranquilo, relajado, me pega el sol en la frente. Estoy en modo send. Me empiezan a doler por algún motivo. Seguramente empiezan a aparecer también las primeras incomodidades. Acá está toda la fuerza en las manos. Tres minutos de prueba. Las rodillas y manos estiradas. El peso de uno tiene mucho que ver, influyó muchísimo. Y bueno, hay que levantar 80 kilos, creo. Llegamos a los cinco minutos, cambiamos de posición. Por favor, vamos al segundo nudo. Recuerden, rodillas bien estiradas, brazos completamente estirados. Tenés que estirar las rodillas, Pato. La posición es con rodillas estiradas. Las rodillas, chicos. Pato. Pato, dale. Pato y Walter están muy comprometidos. Muy comprometidos. Están poniendo todo. Pato y Walter. A ver, a ver, a ver, a ver. Se cae Pato. No estoy cansado todavía, pero al no poder acomodarme el guante, al no poder tener bien la posición del segundo nudo, no aguanto nada. Pato, entonces, inmediatamente se convierte en el segundo nominado de la semana. Ahora lo que resta saber es quién va a ser el ganador de la prueba, Karol. Todos estirados, chicos. Vamos, Silvi, vamos. Silvi, la abandona. Muy bien, perfecto. Es válido. Bien, Silvi, bien. Escucho que el Pato se cae. Me podría haber quedado un rato más, pero preferí guardarme para la energía, dosificar energía para la próxima batalla. Bien, Silvi. Lo lograste, Silvi. Bien, bien, Silvi. Walter está llegando. Walter está. Estamos estirados, Walter. Walter intenta resistir. Muy, muy complicado. Está poniéndolo todo. Walter deja todo y cae. Muy bien, Walter. Bien, Walter. Y Manol, por favor. Segundo nudo y la mano ya no reacciona, pero para nada, no sirve. Y Manol está rendido. Se rinde, Manol. Bien, Patito. Queda Sabrina y Mar. Siete minutos llevan de prueba. Dos minutos en la segunda posición. Una de las dos va a dejar la fuerza, el esfuerzo, el trabajo, levantarse una hora y media antes. Se te hace como un revoltijo en el estómago que no sabes por qué, no sabes si es porque comiste algo pesado o no. Llevamos siete minutos cuarenta de prueba. Gran resistencia. Estamos llegando en este momento a los tres minutos en la segunda posición. Ocho en total. La siguiente posición es complicada también. Estamos cumpliendo nueve minutos de prueba. Último minuto en segunda posición. La llevamos diez minutos de prueba, chicas. Por favor, cambien la posición. Comiencen las dos juntas a la vez para que sea justo. Pónganse bien, no hay problema. Tres, dos, uno. Atrás, vamos. Radizas estiradas, ¿sí? Ahí va. Con esto va a agarrar la posición, pero ya están en posición correcta. Están muy firmes las dos. Están doliendo las muñecas. Sabrina. No aguanta más. Majo Martino, entonces, es la ganadora de la prueba. ¡Ganó Martino! ¡Ganó! ¡Ganó Martino! ¡Ganó Martino! ¡Ganó Martino! ¡Ganó Martino! Majo tenía que hacer western. Volvió con nosotros. Me tiene muy merecido. Tuvo unos días difíciles producto de la votación que fue muy pareja. Fue la que más tiempo estuvo como staff. ¡Ah! ¡Carajo! ¿Qué pasó? ¡Tirate, tirate, tirate! ¡Tirate al barro! ¡Tirate al barro! ¡Ahí está contento, de verdad! Muy bien, Majo, muy bien. Bueno, Majo, felicitaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Majo lo quería. Para no ir en contra de tu ansiedad, te voy a dar la pulsera en este momento. Sí, Pampi, te deseaba. Para que la tengas. Gracias. Felicitaciones, Majo. Gracias, Pampi, por el aliento. ¿Cuántos días estuviste como staff? Tres semanas y media. Y en esas tres semanas y media, tres días. Creemos que es mejor para el hotel que permanezcas por tus conocidos. No, mentira. No, no. Mirá que soy capaz de matar. Pero eso fue un motor importante para jugar. Necesitaba cambiar la racha. Aparte, llegó un momento de estar tanto tiempo en staff que me rebelé. Y encima de rebelarme, me dieron el título peor staff. Y bueno, necesitaba cambiar al otro lado. Diste vuelta la página de una manera brillante. No, tenía muchas ganas de ser huésped. Así que vaya y disfrute. El grupo está buenísimo. Aquí queda. Pato, ¿qué sentís? ¿Qué pasó? Yo estoy un poco triste porque no estoy ni dolorido. O sea, yo estaba bien, pero tuve problemas con el guante. Opté por sacármelo porque me desconcentraba mucho. Que se me patinaba la mano, se me estaba saliendo el guante. Yo la mano derecha estaba haciendo toda la fuerza y estoy bien. O sea, ni siquiera la tengo cansada. Pero la izquierda se me empezaba a salir el guante. Y cuando pasamos al segundo nudo, opté por sacármelo. Que quizás si sabía que podíamos acomodarnos, hubiese podido acomodarme bien y seguir. Bueno, sos el segundo nominado de la semana. Sabés que eso representa estar más cerca de dejar el hotel. ¿Cómo te lo estás tomando? Cuando hay que competir, hay que competir. Cuando hay que compartir, hay que compartir. La parte de compartir trata de hacerlo lo mejor posible. El laberinto es más que nunca contra uno mismo, que es lo que siempre digo. Ya pasé una vez. Si hay que ir a la H, habrá que ir a la H. Todo lo que ocurra lo tomaremos de la mejor manera. Rodrigo, ¿qué te parece el resultado? Que sea, Pato, tu competencia. Bueno, me da un poco de alegría porque sé que vamos a estar cómodos. Como dije, lo mismo que si hubiera sido Ima, con Pato nos llevamos increíbles. Nos vamos a dar fuerza juntos. Y la verdad que felicitarla a Majo, que desde que arrancó el juego la vi concentradísima y muy relajada y se lo merece. Gracias, Rodri. Más allá del entredicho que tuvimos con ella y todo, la mayor incoherencia o contradicción está allá, en alguno de los chicos de los huéspedes. O sea, el problema con Majo creo que es mucho más solucionable y mucho más hablable. ¿Quién tuvieron hinchada? No sé si ven que están todos asomados. En el palco, en el palco bife. Lo cuerpo presidencial. Bueno, chicos, ya tenemos entonces al segundo nominado de la semana, Rodrigo Noya, Pato Galván. Majo es la ganadora que se convierte en este momento en huésped del hotel. Muy pronto conoceremos al tercer nominado, Staff. Este hotel tiene que funcionar, así que vuelvan, por favor. A la ura. Gracias. Pará, quiero una cosa y decime, ¿y vos, Majo, a la habitación de huésped? ¿Y vos, Majo, a la habitación de huésped? ¡Ah! Gracias. Gracias, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos, Majito! ¡Vamos, Majito! ¡Muy, 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 Majito! tranquilo sin atender, sin nada. Eso. Ahora te voy a sentar con nosotros. Vamos a chupar. Ahora te voy a sentar con nosotros. Vamos, te voy a sentar con nosotros. Vamos, te voy a sentar con nosotros. Vamos, te voy a sentar con nosotros. Majo, me encanta. Es una heladita poderosa. Sí. Sí. Vos no venís al casamento. Vos no estás invitado a la heladera. ¿Qué? Yo creí que... ¡Vamos juntos! Me voy con él. Sí, sí, sí. Vamos juntos. Las queremos a las dos. La recaviola, pregunto. Es una remera nomás. La agarro. La parto en 48.